E-e-e, yëbete, ya no hay libertad, ya no hay libertad. ¡Agui bien, yëbete! ¡Esta y budget! ¡Esta y budget! ¡Esta y budget! ¡Esta y budget! Se moverá, se moverá, se moverá Se moverá, se moverá, se moverá Si tuviera fe, va a gustar, no te mocarás De tu ser por lo dice el Señor Si tuviera fe, va a gustar, no te mocarás Eso lo dices de Dios, yo le diría a esta montaña, muevele, muevele, tú le dirías a esta montaña, muevele, muevele. Esta montaña, muevele, 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 muevele. Amén. ¡Aplausos!